Santísima muerte misericordiosa Recibe el alma de mi padre en tu reino Ya tenemos los resultados de la autopsia A su papá lo envenenaron Al parecer, el viejo Hugo murió Don Hugo ¿Cómo sabes, Don Hugo? Tú sabes que todo el mundo quería a mi padre, pero en este negocio siempre salen enemigos Revelame sus rostros ¿Y se puede saber quién chingados te nombró a ti la jefa? ¡A la mierda contigo! No tienes ni la altura ni los tamaños de Don Hugo, mija Y yo te entregaré su sangre como ofrenda Vamos a demostrarle a estos cabrones que nadie se mete con la señora Fernanda Morales ¡Horales cabrones! ¡Arribueltan la separación del pago! Patrón, nos cayeron en la casa de seguridad del barrio Santa Cecilia ¿Quién nos cayó? Alguien nos traicionó, jefe Estoy entendido con la lagartija Quiero que bajen ese cuerpo ahora mismo y le quiten ese pinche cartel, carajo La señora nos va a cortar la cabeza a todos Por esta vez te salvaste, cabrón Los punteros me indican que están entrando unas unidades Súbete a la avioneta, lárgate en chingas, dale ¡Enterámonos! ¡Mr. Paul! Será mejor que te entregues Entregue una chingada ¡Dale, compa! ¡Alright! ¡Te ver! ¡Te ver! ¡Suscríbete! ¡Te haz CUDA! No te muevas, mija, porque te reviento, eh. Gracias por ver el video.